Mírame, trata de imaginarme Amor ausente, amor amargo, amor, amor Mírame, estoy en el espacio Estoy allá en tu cuarto, en tu almohada, en tu portón Mírame, compréndeme en tus sueños Escucha a mí, te quiero en el eco de tu voz Mírame, apasionada y tierna Brindándote mis besos, suplicando tu amor Mírame, sollozando en silencio Esperando el consuelo, que solo me das tú Mírame, sollozando en silencio Tarde, fría, tarde de adiós Siénteme, desesperada y triste Pagando solitaria en el silencio de tu amor Siénteme, cuando escuches un llanto Cuando en la tarde llegue el canto de un odio Siénteme, trata de comprender Que junto a ti yo estoy Que siempre lo estaré Que, donde quiera que estés Que, donde quiera que estés Que, donde quiera que estés Mi vida está contigo Siénteme, cada paso que des Mi vida está contigo Siénteme, trata de comprender Que junto a ti yo estoy Que, donde quiera que estés